Yo no quiero estar con esos amores que solo se dan buscando favores No quiero sembrar mil desilusiones para luego ir a recoger penas y dolor ¿Quién quiere vivir de ilusiones que terminarán? Besos con malas intenciones no me tocarán Es mejor vivir solitario y no en compañía de un amor de novela inventado como un cuento de fantasía Yo no quiero estar con esos amores que solo se dan buscando favores No quiero sembrar mil desilusiones para luego ir a recoger penas y dolores El amor ajeno, el amor comparao, uno es por dinero, el otro es robao Que nunca te digan, debes insistir en amar, esa fuente nunca se mendiga O se quiere o no se quiere nada Yo no quiero amor por comodidad Dura poco tiempo señores la felicidad Vive y ama el mundo con sinceridad Y perdona desde lo profundo y vete a gozar Yo no quiero amor por comodidad Dura poco tiempo señores la felicidad Yo no quiero sembrar mil desilusiones para luego ir a recoger penas y dolores Yo no quiero amor por comodidad Dura poco tiempo señores la felicidad Ay yo no quiero amor es por comodidad Dura poco tiempo señores la felicidad Yo no quiero amor por comodidad Yo no quiero amor por comodidad Dura poco tiempo señores la felicidad Ay yo no quiero amor por comodidad Ay yo no quiero amor por comodidad Ay yo no quiero amor por comodidad Yo no quiero amor por comodidad Dura poco tiempo señores la felicidad Y me llama el mundo con sinceridad Y perdona desde lo profundo la currundra ¡Ajá!